Pulso Pop, 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 siempre un placer tenerlo acá en Pulso Pop, para nosotros siempre es como que nos transmite esa buena energía, ¿cómo están chicos? Estamos muy bien, muy bien. Si, con buena energía, igual que tú mi querido Humberto, imagínate agradecidos y felices de estar estrenando este show. ayer estaba con mi esposa en exclusiva viendo el primer capítulo y quiero comenzar de quién surgió la idea, cómo surgió esta idea, de llevar tu vida íntima a la pantalla pues fue dándose poco a poco, fue algo muy chistoso como sabes, producimos este programa con Eugenio Derbez, con su compañía Tripas entonces surge de estas carnes asadas que hacemos de convivencia, de amigos yo tenía mi intención de hacer un reality show en moto con mis amigos, de toda la vida, y Ben Odell el socio de Eugenio me dijo, ¿y por qué no lo haces mejor con Emiliano, tu hijo? y le dije, no, yo no sé, no me pareció tan buena idea al principio, y luego dije, tiene razón, con Emiliano estoy muy desconectado yo lo regaño chocamos, tenemos conflicto él estaba en una etapa muy difícil llegaba un día, se iba al siguiente ya no sabía quién era le hablaba muy feo a su mamá a sus hermanas ¿qué? se le olvidaba el español no sabía de dónde vengo el español sí pero no le hablaba bueno, ahorita eres un caballero pero hace un año eras un monstruito el show me cambió el show me cambió podemos decir eso bueno, puedes decirlo pero el caso es que decidimos hacerlo así y fue una sorpresa creo que a los dos nos cambió mutuamente y cambió nuestra relación y esto fue obviamente antes de todo lo que está pasando ahorita de la pandemia y todo eso sí, esto se grabó en agosto del año pasado sí ah, ok ahora Emiliano cuéntame ¿te gustó Chihuahua? ¿qué fue lo que más te gustó de este viaje? ah, lo que más me gustó de este viaje fue escuchar todas las locas historias de mi papá o sea, hizo muchas cosas locas cuando estaba en mi edad y este pues ¿ya ni me acordaba yo? ya ni se acordaba nos contaban las historias y él estaba como ¿no hice eso? ¿de qué hablas? ¿qué? ¿sabes? ¿lo olvido? Omar ¿tú qué fue lo que aprendiste de tu hijo? que en esta gira en todo esto ¿qué fue lo que aprendiste de él? pues te digo yo lo veía enojado reactivo con todo y en este viaje el que no estuviera mi esposa en medio ¿no? ni sus hermanas solamente nos tuviéramos él y yo pues me hizo ponerme en sus zapatos lo entendí me di cuenta que en realidad es un chavo muy sensible es un chavo muy filósofo tiene su manera de pensar sus creencias y vaya lo entendí como que fue un clic no sé cómo explicarte pero simplemente pude verme reflejado cuando yo tenía su edad y entonces ya hace mucho que no chocamos nos hicimos amigos Emiliano ¿qué le puede dar consejo a los chamacos que estén en tu edad a los chamacos de tu generación que tal vez no se llevan tan bien con sus padres o con algún miembro de su familia ¿qué le puede recomendar? pues que si ellos intentan o sea si siguen intentando para conectar con sus padres en algún momento van a conectar un poquito ¿sabes? que no se rindan en conectar con ellos que no estén como ah pues ya que estén con el teléfono o algo ¿y crees que vas a seguir la carrera de tu padre en la televisión o qué es lo que te gustaría hacer en un futuro no tan lejano? yo creo que voy a voy a hacer como la misma carrera casi casi pero lo voy a hacer mejor ¿ok? hay mucho trabajo por delante entonces Milano gracias Omar gracias por el tiempo a todo el equipo que han podido compartir esta experiencia hay la invitación para todo el público de Pulso Pop para toda la gente que no se pierda Chaparreando no hombre gracias a ti gracias a ti señor Peralta Chaparreando ya está a partir de este 15 de octubre en pantalla los primeros dos capítulos y cada jueves se va a estrenar un capítulo ya para el 12 de noviembre ya están todos los capítulos en pantalla Estados Unidos y Puerto Rico no se la pierdan no se la pierdan ahora para terminar tenemos un rap con Pulso 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 Pop Pulso Pop Pulso Pop estamos aquí en Pulso Pop con Machaparro Emiliano Robot Boy es Pulso Pop es Pulso Pop 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 gracias chicos Pulso Pop 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 Pulso Pop